que dice incluso, eso parece de fuera, cuando algo anda bien por acá. Ayer hubo un acuerdo bilateral entre los presidentes de República Dominicana y de Guyana. Guyana es un país con más de cuatro veces el territorio de República Dominicana, que tiene 48 mil kilómetros cuadrados. Ellos andan por los 215 mil kilómetros cuadrados, más o menos, pero está lleno de riquezas naturales, incluido petróleo. Y ayer se firmó un memorándum de entendimiento en una visita oficial que hizo el presidente de Guyana a la República Dominicana, recibido en el Palacio Nacional por el presidente Luis Abinader, y comisiones de ambos países ya se habían ajustado y se habían hecho los trabajos técnicos para estos propósitos y visitas de funcionarios y técnicos dominicanos a territorio de Guyana para firmar acuerdos sobre turismo, seguridad alimentaria, y energía. Guyana tiene unos yacimientos de petróleo que está dispuesto a explotar. República Dominicana participaría en una construcción de una refinería y explotación de esos hidrocarburos. Para la parte de seguridad alimentaria, República Dominicana estaba viendo los detalles de ese acuerdo, de ese memorándum, y me llamó la atención de que República Dominicana adquiriría terrenos en Guyana para cosechar, para sembrar maíz, sorgo. También se habla de la producción de la urea, que es un elemento químico utilizado como abono fertilizante. Urea. Es urea. Urea, sí, gracias. Qué bueno ver este tipo de cosas que ocurren y ojalá que los resultados podamos tenerlos. Nos mostraremos o se mostrarán algunos escépticos en que eso pudiera tener los resultados que realmente se han dicho, pero yo quiero creer y pensar que eso se puede y que eso se van a obtener resultados concretos. Bueno, fueron cinco acuerdos en el sentido general. Seis. Bueno, yo vi el que pidió ProDominicana para fomentar la inversión directa en ambos países e incluso colaboración directa con ellos para ayudarlos en la configuración de una estrategia de inversión. Vi el de turismo, de cooperación mutua y vi tres que firmó los ministros de Relaciones Exteriores. Uno sobre explotación petrolera, está el de los petroquímicos, que es el que está la Urea, y está el... Exacto. La producción de maíz. La producción de maíz y soya. Esos son los cinco que vi. Son seis. Fueron... Yo estaba en el acto. Ok. Luisín también estaba en el acto. Creo que... No entendí lo del maíz, que comprar tierra por allá cuando hay tierra todavía. Para producir maíz. Nosotros paremos que importamos... Tierra para producir maíz. No, no, no. El servicio y el aporte para combinar la producción y un tema de enseñanza y de modelo. Pero hay tierra también. Yo ubico para tierra. Sí. Aquí hay tierra. Hay ubicada ya una porción de terreno importante, según dijo el propio presidente Abinader, para sembrar soya, maíz, y eso se va a hacer con técnica de la República Dominicana. La idea es hacerlo aquí, profundizarlo aquí. Es un programa que el gobierno está desarrollando hace un buen tiempo. Comenzó en la administración pasada lo de la diversificación de la agricultura. De manera importante, el gobierno ha estado desarrollando este programa en San Juan. Con la producción, y el ministro de Agricultura lo ha dicho en varias oportunidades, de una variedad de maíz distinta, de mayor rendimiento, que tiene mucho que ver con garantizar alimentación para la parte de la pecuaria, para la parte de la agricultura también. Es una preocupación muy legítima porque lo que nos cuesta producir pollo, producir cerdo, lo que nos cuesta aumentar la producción en la ganadería, por la cuestión con la alimentación, que tiene muchos componentes importados, se compra con dólares, con lo que estaba pasando, o ha estado pasando ahora en Ucrania, se han encarecido los productos, y entonces eso genera mucha presión para el país o para los países que tienen que ir a comprar commodities. Entonces, esa parte del acuerdo, antes de entrar a la valoración general de lo que eso significa, y para satisfacer un poco la inquietud de Oscar, es que la República Dominicana, y hablé un poco de eso con Lindbergh también, al salir del acto ayer, un acto que se convocó en Palacio, en principio los que asistimos, la convocatoria decía un almuerzo en Palacio, con la delegación de Guyana, y el presidente de Guyana, que vino temprano en la mañana de ayer y fue recibido en Palacio temprano para una sesión de trabajo en la que se abordaron estos temas, y posteriormente abordar esos temas en privado entre la Comisión de Dominicanos y la Comisión de Guyana, pues se produjo en presencia de periodistas invitados y con ambas comisiones la rúbrica de los seis memorándum de entendimiento, de acuerdo, ese que tiene que ver con lo de la producción de maíz y soya, es justamente para trabajar en la seguridad alimentaria de República Dominicana y Guyana, República Dominicana pone al servicio de Guyana las técnicas, las experiencias que ya el país tiene en materia de producción, recuerden ustedes que a nosotros nos han visto desde hace un buen tiempo como un país importante en la producción de alimentos, en el gobierno del presidente Medina lo invitaron a la FAO un buen día para hacerle un reconocimiento y hablarle de la visita sorpresa, hace poco acaba la FAO de emitir un comunicado donde habla que la República Dominicana se está acercando al número que debe acercarse para declarar país libre de hambre, un país que ha ido progresando de manera importante la República Dominicana en lo que le llaman la seguridad alimentaria, por tanto en ese enfoque República Dominicana va a asociarse o se ha asociado a partir de ese acuerdo con la República Cooperativa de Guyana para ayudar a aumentar la producción, para diversificar la producción agrícola en esa dirección, eso es lo que tiene que ver con eso. Se acordó también lo de promover conjuntamente el turismo de Guyana y de República Dominicana entendiéndose que la República Dominicana es una potencia turística en el Caribe, establecido eso incluso por la Organización Mundial del Turismo, establecido esto por la cifra de turistas que vienen cada año a República Dominicana, que duplica el número de turistas que va a Brasil, que casi triplica el número de turistas que va a Colombia, a veces uno está aquí y no se cree ese tipo de cosas, pero eso es lo que dice la Organización Mundial del Turismo, no son las cifras que se inventan en la República Dominicana, no nos la inventamos nosotros y eso viene de viejo, tampoco ocurrió hoy, eso ha venido de manera sostenida en el tiempo, trabajándose el turismo y por eso República Dominicana se está acercando a los 10 millones de turistas que visitan cada año este país y por eso el renglón turismo está dentro de los principales ingresos que recibe República Dominicana. Entonces, eso con turismo, el presidente Abinader explicaba, yo no conozco Guyana, yo no fui en ese viaje que hizo el gobierno, el presidente, de decir, si estuvo ahí, pero hablaban de unas bellezas de Guyana, de unos saltos, de unas áreas muy apropiadas para el turismo ecológico y que pudiera combinarse eso con el turismo de sol y playa, básicamente que se ven de República Dominicana. Se habló de una información importante que no estaba dentro de los seis memorándum de acuerdos que se establecieron y es el hecho de que el gobierno de Guyana ya decidió establecer el idioma español como segundo idioma. A partir de ahora, el gobierno ya lo decidió para que en las escuelas se enseñe como segundo idioma el idioma español, lo cual habrá de hacer que las relaciones de Guyana sean mucho más fluidas en el tiempo. A mucha gente le sorprendió lo rápido que esto sea trabajado, era una de las preguntas de mucha gente ahí y de otra gente que lo he escuchado comentando y escribiendo sobre el acuerdo de ayer. Y yo digo, hubo para los que testábamos ahí una respuesta de por qué tan rápido, hace menos de dos meses que el presidente dominicano fue a la República Cooperativa de Guyana y ya en menos de dos meses ya hay acuerdos. Pues el presidente dominicano decía que eso se había logrado, bueno, contaba Luis Abinader que él había hecho una gran empatía con el presidente Ali de Guyana que se llama, bueno, el nombre es Mohamed Ali, pero no, se llama Mohamed Irfan Ali, es el nombre real del presidente de Guyana. Decía que ellos han hecho una gran empatía, pero que además, y eso lo ratificaba el presidente de Guyana, es que ellos son hombres prácticos y pragmáticos y por eso era posible el acuerdo en tan poco tiempo. Yo digo, eso lleva a una ruta. Lo que ocurrió ayer es el inicio de una ruta que habrá de dar frutos para ambos países, para República Dominicana y para Guyana. Eso tomará su tiempo. Se van a crear unas comisiones en cada sector o en cada renglón de los acuerdos establecidos. La comisión que maneja el tema turismo va a trabajar para que eso en un tiempo X se lleve a cabo, la que trabaja con el asunto de la agricultura. De hecho, creo que es la que más avanzada está. Ya hay un equipo que va a trabajar con el tema de la agricultura. Hay identificados terrenos en Guyana ya sobre lo que se va a trabajar. Ese equipo de coordinación habrá de ir a Guyana para darle ya seguimiento a los trabajos que se están acordando con Guyana. Lo del petróleo, lo de un bloque para explotación petrolera. Ahí estaba en la ceremonia dentro del equipo de funcionarios que estaban. Estaba el presidente de la refinería. Bueno, estaba el presidente, estaba con su equipo fundamental. Estaba el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro administrativo de la presidencia, el ministro de la presidencia, el administrador del Banco de Reservas. Estaba el ministro de Industria, Comercio y Mipime. De Energías y Minas. Estaba el ministro de Energías y Minas. Ministro de Turismo. Y el administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereira. Sí, estaba Samuel Pereira. Director de Aduanas. Estaba el director general de Aduanas, ya, Yosan Lobatón. Bueno, el gobierno tenía... Agricultura. El ministro de Defensa, ministro de Agricultura, director general de la Policía. No, el gobierno tenía su equipo para abordar los temas y la comisión de Guyana tenía su equipo. El presidente de Guyana andaba con la persona que maneja el ministerio de turismo de allá, con la persona que maneja... Es el mismo canciller. Allá hay industria, comercio y turismo. Industria y turismo. Correcto. Además de Relaciones Exteriores. Correctamente, así es. De manera que fue interesante, fue interesante. Yo creo que habremos de esperar resultados. Antes de que Luisín intervenga, que fue testigo, igual que un grupo de 8 o 10 periodistas que fuimos invitados como testigos para ver lo que aconteció, una pregunta interesantísima que se le hizo al presidente o a los presidentes, al de Guyana y al de República Dominicana, era que esto no necesitaba de alguna sanción o ratificación de parte del Congreso, porque si bien es cierto que son dos presidentes haciendo acuerdos en nombre de los estados que representan, era posible, y así uno lo podía interpretar, que alguna de esas cuestiones pudieran tener algún tipo de obligación de que el Congreso de cada país lo conozca, dos países democráticos. El presidente Abinader dio la respuesta, y también lo dijo el presidente de Guyana, de que hasta el momento no se requería de ese tipo de cuestión, pero que si eso fuera necesario, pues llevarían al Congreso e impulsarían desde el Congreso la formalidad necesaria para que los acuerdos caminen. Es una observación interesante. De hecho, el presidente Abinader calificó como el acuerdo de mayor trascendencia que haya firmado la República Dominicana en toda su historia. Por ahí comenzó el asunto en sus palabras y dio connotaciones. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros estamos viendo que República Dominicana va a incursionar con un 51% de esas empresas que se constituyan. Eso significa que va a tener una mayoría. ¿Y constituir la refinería? Un 51% de la refinería. Estamos hablando de construir una refinería, explorar un bosque, un área de petróleo. Un país que va a pasar en cuestión de un año a ser uno de los líderes mundiales de exportadores de petróleo. Van a llegar a 700 mil barriles. Dieron los datos, los detalles. Lo dieron en el viaje cuando se estuvo allá y aquí lo confirmó. Pero la contraparte, que es la de Guyana, llegaron aquí con la delegación más grande que ha salido de Guyana a una misión. Y la verdad es que el dato que señala Dani es muy importante porque ya se está pasando de la palabra a los hechos. Eso de los profesores, luego en el almuerzo, que usted tuvo que por compromiso salir, ambos se expandieron hablando detalles. Primero la coquetería de por qué esa buena relación. ¿Qué surgió? El presidente contó que cuando se reunieron el año pasado con Biden en un encuentro de Caricón y de esos, los dos personas seleccionados, Caricón seleccionó a Irfan Ali para hablar en nombre de ellos y ahí habló el presidente. Entonces ahí decía el presidente que sin estar de acuerdo, ambos hicieron los mismos planteamientos, de ahí surgió y el presidente dijo, ah, pero este muchacho es un líder. Y de ahí se comenzaron a tener esa buena relación, esa buena química, diría uno por acá. Y la verdad es que van camino a formalizarse. Acuerdos que van tan lejos que ya se seleccionaron unos profesores que van para el tema de instrucción y explorar el camino para enseñar español allá. O sea, ya hay profesores dominicanos que están en la vía de solución para ir a trabajar en el tema del español allá. Uno debe colegir que lo más importante es la apertura. La verdad que al momento en que estábamos ahí, había un grupo de alrededor de 25, 30 empresarios dominicanos del más alto nivel, reunidos en Cancillería con homólogos, con sus pares de Guyana, hablando exclusivamente de negocios. El presidente informó que ya hay tres empresas invirtiendo y con planes de formalizar su inversión en Guyana. Entonces estaban los empresarios, estaba esta cantidad de ministros que se han señalado y ya todas estas áreas van a comenzar a trabajar. Tuve la oportunidad, y aunque en algún momento dijeron que era un tema más o menos en privado, en el almuerzo ya, que duró hasta las 4 de la tarde por el tema de la apertura que ambos tuvieron con los medios, el tema de Haití, le tuve la oportunidad de preguntar al presidente Irfan Ali cómo veían ellos esta permanente defensa que hacía el presidente Abinader y reclamos sobre la situación de Haití. Y él se abrió un poco y dijo que lo respaldaba. Señaló dos cosas importantes, que a partir del mes que viene, Guyana tiene un asiento por dos años en el Consejo de Seguridad de la ONU y que desde allí él va a seguir respaldando, dijo que había hecho contacto con el país africano que va a servir de enlace con Kenia para fines de ver cómo colaboraba o cómo lo que participaba Caricón. Se ofreció un dato a pregunta nuestra de cuánto se necesitaría para el tema de esta fuerza y se estima unos 500 millones de dólares, que es lo que en ese momento el presidente Abinader dijo, que hay que buscarlo sí porque sí. Es decir, que en términos generales, esta visita de la delegación de Guyana viene a solidificar un buen acuerdo, unas buenas firmas, no protocolares, sino de buenos resultados que va a tener la República Dominicana. Tres editoriales del periódico de República Dominicana hoy tratan ese tema. Tratan sobre este tema el periódico El Caribe, que dice que buenos augurios por esta intención de acuerdo. El periódico Diario Libre también dice que Guyana abre sus recursos a República Dominicana. Y el periódico El Nuevo Diario dice, como lo imaginemos, todos apostando y correyendo en que habrá cosas interesantes sobre esto. Ojalá que las expectativas que tenemos sobre esto sea real y que se pueda concretar dentro de un marco de legalidad que sea necesario. La primera dama, Raquel Larbaje, al mismo tiempo eran tres actividades corriendo, le hizo un programa de visitas muy especiales a diferentes actividades que se hacían aquí. Así que vino la esposa de Irfan Ali, entonces hicieron su programa parte con Raquel Larbaje. Bueno, deseamos que buena parte de estos acuerdos de entendimiento se lleven a cabo. Es un gran potencial. Ayer referíamos que el presidente Abinader ha tenido la visión de identificar un socio que pudiera en muy poco tiempo resultar muy importante para la República Dominicana, sobre todo por las grandes reservas petroleras que tiene disponibles y que ya podrá y está comenzando a explotar. Vimos la presencia de Raquel Peña, ¿verdad? Ah, no, no estaba. Ah, no, entonces la visión estuvo todo el tiempo en primera línea sentada ahí y suscribiendo, ¿verdad? Sí, estaba con la flana mayor del gobierno como debe ser para un evento de esta trascendencia e importancia. Menos de 800 mil personas tiene ese territorio que casi incumplica a la República Dominicana. Muy poco poblado. 800 mil personas en 215 mil kilómetros cuadrados. Los Alcarrizo tiene más que... Santiago tiene más de ahí. Bueno, alguna noticia breve, ¿verdad? Que...